Bueno, esto confirmado por la policía, la tenemos a mis espaldas, el robo de cables en calle Alvear y justamente Álvarez, donde estamos ubicados, esto es en Las Heras, incluso trabaja personal de STM en la zona para normalizar el servicio. ¿Qué nos dicen a nosotros, fuera de cámara, que podría restablecerse después del mediodía si arreglan todo como corresponde, no? Pero lo cierto es que en este sector, donde estamos ubicados, existió el robo de cables, así se lo preguntamos a la policía, nos mencionó dónde estaba justamente el lugar y vamos a ver si se puede llegar a ver, porque nosotros sí lo vemos, pero no sé si lo alcanza a tomar la luz de la cámara, Tano, para que ustedes vean el cable, dónde han robado, la parte justamente del cable. En este lugar entonces van a tener que reparar, esta es la zona justamente donde se han robado los cables, estamos muy cerca del asentamiento Güemes, siempre tienen este tipo de conflictos en estos lugares, por lo tanto van a tener que trabajar aquí en la zona para reparar todo este sector, Tano, pero les va a llevar tiempo. Atención a todos los usuarios que por allí toman el Metrotranvía, que tengan en cuenta entonces este dato, repetimos, estamos aquí en Alvear, justamente la zona de Alvear, y Álvarez, donde el servicio de Metrotranvía no está funcionando, ¿sí? Este es un tren de carga que están viendo pasar, pero no está funcionando el servicio de Metrotranvía, entonces todavía aquí en la zona por este robo de cable confirmado por la policía que trabaja aquí en el lugar, Tano. Bueno, Pablo, claro, son trochas distintas, por eso vemos uno que sí circula, que es el de carga, y el otro que es el Metrotranvía Urbano sin funcionar. Bueno, reiteramos, Pablo, lo siguiente, sí funciona desde Gutiérrez hasta la ciudad, pero no entonces desde la ciudad y hacia Las Heras y viceversa. Claro, exactamente, y mirá, acá tenés el corte, justamente te lo está mostrando Gerardo Tejeda, al corte del cable del tendido de lo que es el Metrotranvía, ¿sí? Directamente en esta zona. Funciona solamente desde Estación Mendoza, digo, desde Estación Gutiérrez, en Maipú, hasta Capital, Estación Mendoza, no hasta Las Heras, entonces, para que lo tengan en cuenta. Tanito. Pablo, muchísimas gracias.